–Bebé trin –Bebé trin –Bebé trin ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Yo puedo hacerlo solo! –Yo, sú, sú, solito ¡Yo puedo hacerlo solo! –Yo, sú, sú, solito Sí, yo puedo hacerlo solito Toma la cuchara, alza la comida Mastica la comida, puedo comer solito Yo solito La, 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 la Yo puedo hacerlo solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Agarra la botella Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito Lo solito La, 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 la Yo puedo hacerlo solito Sí La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos, desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta, puedo ponerme yo solito Yo solito La 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 la, la 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 la, yo puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro, respira bien profundo Sopla suavecito, puedo hacer burbujas yo solito No puede ser, no puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 la, tú puedes hacerlo solito Intenta La 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 la, la la la, yo puedo hacerlo solito ¡Sí! Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí! ¡Sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Así es como nos vestimos Bebé fin Es hora de vestirte Así nos ponemos La playera La playera La playera Así nos ponemos La playera Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos Así nos ponemos Los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos Los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción del popo ¡Auch! 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 Me duele la pancita ¡Espérame, bebé Finn! ¡No hay problema! Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo ¡Popo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Pi, pi! ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! ¡Lava tus dientes! ¿Listo para lavar tus dientes? ¡Quiero seguir jugando! ¡No, hay que lavar tus dientes! ¡No! ¡No, hay que lavar tus dientes! ¡No! 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 Me ve rico. Oh, no. Usa buenos modales en la mesa. Lávate antes de comer porque tus manos están sucias. Lávate antes de comer. Eso sí, son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. Sí. Mmm, delicioso. Pruébalo. Oh, no. Usa buenos modales en la mesa. Cierra la boca al masticar, salpicas comida por doquier. Cierra la boca al masticar, eso sí, son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la mesa. Sí. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. Sí. 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 Ángel. Sí. Sí. Así. Sí. ¡Achú! ¡Oh, no! Usa buenos modales al estornudar. Cubre tu boca al estornudar. Usa un pañuelo y lava tus manos. Cubre tu boca al estornudar. Esos sí son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 al estornudar. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la calle. Al suelo nada hay que tirar. Echa la basura en el bote. Al suelo nada hay que tirar. Esos sí son buenos modales. La, 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 buenos modales. La, 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 en la calle. La, 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 buenos modales. Tenemos buenos modales. ¡Sí! La, 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 en la mesa. La, 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 en el barque. La, 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 en la calle. Usemos buenos modales. ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! ¡Hora de ordenar! ¡Hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Por aquí, por allá ¡La, la, la, la! ¡Qué emoción! Tus cosas hay que guardar Cada cosita en su lugar ¡Vamos a ordenar! ¡A ordenar! A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar Vamos a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar A recoger, a ordenar Vamos a ordenar Es hora de ordenar, por aquí, por allá La, 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 qué emoción, tus cosas hay que guardar Cada cosita en su lugar Vamos a ordenar, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar Vamos a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar Vamos a ordenar Es hora de ordenar, por aquí, por allá La, 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 qué emoción, tus cosas hay que guardar Cada cosita en su lugar Vamos a ordenar, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, vamos a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar A recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar Vamos a ordenar, a recoger, a ordenar, a recoger, a ordenar ¡Vamos a bailar! ¡Qué ordenado! ¡Buen trabajo! Disculpa, lo siento. Disculpa, lo siento. El tiempo, mi enfado de a poco se va. Yo quiero jugar con mi hermana. Las palabras mágicas. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. También lo siento. Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Al jugar con mi hermano, a veces me equivoco. ¡Estoy molesto! Mejor juego yo solito. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Lo siento, las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. También lo siento. Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te perdono. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. También lo siento. Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. No hay problema. Canción del baño Es hora del baño. ¡Sí! Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Enjabónate, enjabónate, enjabónate. Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. El cabello hay que lavar, shampoo, shampoo. La cabeza hay que frotar, con tus dedos. Ay, enjuagarte limpio está. ¡Mira mi nuevo estilo! Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Hace espuma en tu carita. Burbujitas, burbujitas. Frota, frota tu cara. Frótala muy bien. A enjuagar muy bien. ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita. ¡Yay, yay, yay, yay! Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Ahora hay que lavar tu cuerpo. ¡Sí! Resriega tus brazos. ¡Brazos, brazos! Resriega tus piernas. ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Rastriega tu pancita! ¡Pansa! ¡Pansa! No más gérmenes. ¡Yay, yay, yay, yay! Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Enjabónate, enjabónate. Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. Explotando burbujitas, pop, 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 splash, a enjuagar. Flash, 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 a secarse muy bien. ¡Todo seco! Bañarse es genial. ¡Yay, yay, 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 yay! Enjabónate, enjabónate, pieza, cabeza, enjabónate. ¡Ahora estoy bien limpio! Como te quiero, te comparto. Me prestas tu juguete, me lo prestas, por favor. Me prestas tu juguete, te lo pido, por favor. Este juguete me gusta, como te quiero, te comparto. ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo. ¡Gracias! Me prestas tu crayón, me lo prestas, por favor. Me prestas tu crayón, te lo pido, por favor. Es que lo necesito, como te quiero, te comparto. ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo. ¡Gracias! Me compartas tus galletas, me compartes, por favor. Me compartas tus galletas, te lo pido, por favor. Es que amo las galletas, como los quiero, les comparto. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Puedo compartirlas! ¡Gracias! Me prestas tu guante, me lo prestas, por favor. Me prestas tu guante, te lo pido, por favor. Este guante me gusta, como te quiero, te comparto. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Puedo compartirlo! ¡Gracias! Compartir es bueno, nos hace felices. Compartir es bueno, vamos a compartir. ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño. La, 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 podemos compartir. Así vamos a la escuela. ¡Gracias! ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela La mochila, la mochila, preparar ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús, así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos Así es como saludamos al ir a la escuela A saludar, a saludar ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir Así aprendemos a escribir en la escuela A escribir, a escribir, así escribimos ¿Saben qué letra sigue? En... ¡C! Así es como jugamos, jugamos, jugamos Así es como jugamos en la escuela A jugar, a jugar, así jugamos ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Así es como comemos, comemos, comemos Así es como comemos en la escuela ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Qué delicioso! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para suscribirte!